Y entonces, American Gods, ¿a poco no está bien chido? Está poca madre. Yo creo que es de las series más inteligentes que he visto en mucho, mucho tiempo. E inteligente no nada más en la cuestión del guión. Inteligente en el aspecto de la presentación de los personajes, independientemente de cómo están en el libro o en el cómic, ¿no? Visualmente... Bueno, que en el cómic saldrán después. Apenas va saliendo el número 3 y embarca tarde siempre, no sé por qué. No, salió el 3. ¿Salió esta semana? Esta semana salió el 3. Pero a mí lo que me está gustando es cómo te están poniendo perfectamente a cada una de las deidades. ¿Cómo te explican por qué siguen existiendo? Que es algo que me llamaba la atención desde Wonder Woman. Sí, son dioses. A los que no lo han entendido, son dioses. Chispas, por el título no se me hubiera ocurrido, ¿eh? No, pero es que hay algo muy curioso, porque mucha gente... Leí en varios foros que mucha gente se estaba quejando, porque decía, American Gods, los americanos solo tenemos... Americanos refiriéndonos a Estados Unidos, obviamente, ¿no? Porque ya sabes que el resto es Sudamérica, ya háganle como quieran. Pero que estaban diciendo, no, es que acá solo tenemos a los dioses de la religión cristiana, de los católicos. No, güey, están los judíos y están los nativos americanos y están todos esos güeyes. No, están buenísimos. Y mira, existen dioses en todos lados. Deja eso. Quien no ha entendido por qué se llama American Gods en primera, es que no sabe cuál es el trasfondo de este asunto. O sea, son los dioses antiguos que han perdido poder, porque ya no se les venera, de cierta manera. Y los nuevos dioses. Los nuevos dioses te los han ido presentando poco a poco. Y realmente esos son los American Gods, si te puedes analizar. O sea, es el dios dinero. El dios, este... El Mr. Bunny. No, güey. Por cierto que... Espérame, Gillian, Gillian Anderson, presente como media y con esa frase, está diciendo, Lucy, do you want to see Lucy's tits? O sea, eso, que te parezca en un Best Buy, está impresionante la adaptación. Y de hecho, no la reconoces, dices, esta es Lucy, literalmente. Yo la vi y dije, qué carajos, cómo le hicieron, digitalizaron a Lucy. Yo pensaba que era CGI, güey. Y cuando hizo Lucy, Ricardo, este güey me está choreando. Maldita tecnología. No, sí está, está muy cabrón. Pero lo más interesante de todo esto, a mí lo que más me gustó es, güey, cómo llegó Odín a América. Ah, pues es muy sencillo. Llegaron los vikingos, se los cargó el payaso con los nativos americanos. Y no, güey, necesitamos que nos oiga nuestro dios Odín, ayúdanos. Y el tótem se queda en la playa y así llegó Odín a América. Period. O sea, el güey ya tenía conocimiento, el Old Father, el que todo lo sabe, ya tenía conocimiento de la, este, de esa tierra. Y una cosa, por ejemplo, eso lo presentan con las secciones de Meanwhile in America. Y una de las, a mí la que más me gustó hasta el momento es la de Mr. Nancy o a Nancy, propiamente Mr. Fancy, porque él no llega propiamente a América a través de los creyentes, sino que él literalmente utiliza a los creyentes para llegar a América, no tiene madre. Literalmente no tiene madre, pero recordemos que es el primer dios en mitología, es Anansi. Recordemos que Neil Gaiman escribió Anansi Boyce, esa novela, él sí conoce mucho de mitología africana. Es la percuela. Esa es. No, de cierta manera funciona como. Usa los personajes, pero no va tan por ahí. Pero recordemos que es el trickster por naturaleza. Claro. Todas las historias antes de esto eran del tigre, hasta que Anansi en apuestas se las ganó y todos los mitos que existían es el dios por excelencia. Aunt Nancy. La tía Nancy. No, no, está brutal. Que la tía Nancy, cuando estaba la pizca de algodón antes de la guerra de cesión en Estados Unidos, así le decía, en lugar del señor del costal de Boogeyman, era, va a venir la tía Nancy por ti, güey. Si no te portas bien. No, no, no. Era, oh, Nancy's coming for you tonight. If you don't behave, oh, Nancy's coming for you. Obviamente la banda lo identificaba con la clásica señora dueña de la plantación, la esposa del hacendado, pero era básicamente por Anansi. Otra de las cosas, fíjate que hay algo bien interesante sin hacer uso de los recursos aberrantes de efectos especiales, simplemente con sobreposiciones de cámara. Por ejemplo, la diosa negra, la que es como la prostituta. No, es un tipo sucubo, ¿no? Lo están utilizando tipo sucubo. De hecho, chequen, ahí tenemos un especial en Churros y Palomitas, Shemless Plot, desde luego. No, es este, árabe. Y es entre árabe y egipcia, es vasto, hablo así, no es vasto propiamente porque es egipcia, pero es por ahí el nombre. Pero sí, ahorita te digo, no me acuerdo. ¿Por qué? Sí. Empieza y eso, y te explican por qué, o sea, si le buscas, si le rascas tantito, dices, güey, es que ella lo que hacía era, no es una, no, es como sucubus, pero yo necesito que me adoren, si la gente no me reza, por ponerlo de alguna manera. Me minimizo. Este, me minimizo, me arrugo, sí, me arrugo. Ella, si te has dado cuenta, es la única que aparece más joven que todos los demás, claro, se va haciendo más joven. Ella sí trata de mantenerse vigente. Y la rusa ahí no es poesía urbana. No, exacto. Pero si no se aplicaba. La rusa, curiosamente, es otra cosa que tenemos que ver, porque es una dualidad, técnicamente. Tengo entendido que es... Aquí te la presentan como tres. Como tres. Y la tercera es la que no existe. Se supone que... No, no existe, nada más es él y ella, ¿no? Es la dualidad, como tal. Aquí le decían las tres hermanas. Son dos hermanas y el güey. La tercera hermana es la que no existe. Es correcto. Es este, digamos, la mañana, mediodía y la noche, ¿no? O sea, el ocaso, como cierta manera, ¿no? O sea, rápidamente, son como las Kindly Ones en el mismo Sandman. Es correcto. De hecho, curiosamente, acuérdate que hay referencia a Sandman en el propio libro, como tal. Ahí salen dos personajes. Ahí va en la palma, más o menos en la escritura, ¿eh? Ajá, exactamente. Sale, digamos, un personaje y un perro por ahí. No, pero yo creo que las referencias son... Si tienes tres segundos de cultura, ojalá los tengan. Y si no, busquen, cultívense. Que te pongan al viejito y de repente ves los cuervos. Es mi día, miércoles. Oye, eres Odín, Cajoron. Botán. Botán. ¿Dónde está el secreto, carajo? Mira, no es secreto. O sea, realmente... Para mucha gente sí. Para mucha gente sí, pero no importa. Es lo padre de esto, ¿no? De cierta manera, lo padre de American Gods, de cierta manera, y lo que te pone en la mesa, es que a pesar de todas las diferentes religiones, los arquetipos se mantienen, de cierta manera. Los arquetipos se mantienen en todas las culturas. Siempre hay un dios padre, hay un dios de la fecundidad, un dios poderoso, un dios guerrero. Generalmente, es lo que pasa. Entonces, puedes ver, de cierta manera, todos esos arquetipos en distintas culturas. Vas viendo la árabe, vas viendo los vikingos, vas viendo las rusas. El dijinio, el djinio. El djinio en el tercer episodio. No concedo deseos, pero te voy a ser rico. ¿Rico, rico? No. Pero curiosamente, curiosamente, debo decir una cosa, aparte otra cosa que han cuidado mucho en American Gods son las actuaciones. Las actuaciones están, no veo alguien que digas, está fuera de carácter. Todos están impresionantes en su papel. Muy buen cast, por ejemplo. Un lead negro. Qué brutal, qué bien. Aquí le pusieron Shadow Moon. Qué shadow, ¿no? Nada más. Pero es que no es negro. Es mestizo. De hecho, esa es la clave. Porque eso pasa tanto con él como con este Ian McShane. Recordemos que su casting, y yo no me canso de mencionarlo porque fue una babosada, decían, ¿por qué ponen un hombre heterosexual blanco como personaje de los principales? A ver, ¿cómo te explico que este cuate es de ascendencia hindú? Y que ya tenga cosa irlandesa y lo que tú quieras es otra cuestión que no tiene nada que ver. Se llama el que le dice, que me queda claro que no es un Leprechaun. Obviamente, empecemos por el tamaño. Es que esa es otra representación, es uno de los celtas, ¿no? Es tirando celtas, ¿no? Completamente. De hecho, él mismo lo menciona, ¿no? No, no, esto viene desde Rusia también, ¿eh? Es un Leprechaun, de cierta manera, es lo que dice él cuando se presenta. Pero curiosamente, si te das cuenta, parece casi casi el duende de las monedas de oro. O sea, saca monedas por todos lados. Lucky Charmer. Es un Lucky Charmer, exactamente. Es un Lucky Charmer. Que me encanta, pero dice, güey, te di la moneda equivocada. Te di mi moneda. De carajo, hice la terminada, estoy dando claro a tu mujer, hijo de tu madre. Te pone el cuerno. Lo que me encanta es la frase, ¿sabes cómo murió tu mujer? Sí, en un accidente. Sí, con el pene de mi esposo en su boca, carajo. No, no, no. ¿Por qué? Porque eso, para mí, de una u otra manera, es la crítica a la mochería. No me estoy refiriendo nada más a la cuestión de la hipocresía y la mochería de las religiones judio-cristianas. Sino, en realidad, así de que, ay, es que es muy religiosa, es que vela, siempre estaba en la iglesia y los domingos ayudaba y bla, bla, bla. ¿Y cómo se murió? Sucking the road. Pero, curiosamente, es lo padre, ¿no? O sea, no deja de tratar a todos, o sea, entiende su rol gay man en ese aspecto y tiene un aspecto, una frase brutal al cristianismo. Le dice, está hablando Odín, dice, pues necesitan a, hay un Jesús negro, un Jesús mexicano, un Jesús, hay Jesús de todas las presentaciones. ¿Por qué tanto Jesús? Dice, porque se necesita mucho Jesús. Así de sencillo. O sea, tiene frases muy cabronas, muy entrantes, entonces, sabe ocupar su lugar perfectamente en la historia. Está muy bien hecho y yo lo que quiero apuntar de los efectos, están muy bien hechos, muy bien utilizados donde deben. Es todo plano, todo sencillo, es más, más rural, más todo. Odín evita la tecnología, es más, le dan el celular y lo manda a volar, es lo primero que hace textualmente. No te vayas por carreteras. Exactamente, porque todas son iguales, no hay historias, no hay identidad. Entonces, eso es lo sabroso de esta serie, esos pedacitos son los que te alimentan, impresionante, pero cuando usa la tecnología la utiliza de una manera brutal, o sea, cuando se presenta el nuevo dios, el que le pone una madriza impresionante. ¿El Tech Boy? El Tech Boy, exactamente. Como parecen los guarros y todo, dices, güey, 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 qué cosa tan bien hecha. Pues llegaron a adaptar porque recordemos que eso no ocurre en la novela, aquí lo cambiaron, de hecho le ponen como el facehugger para adaptarlo. Y un último punto ya con lo que terminamos esta sección, recordemos cómo fue que Neil Gaiman hizo el proceso de escritura, literalmente, es una pieza de americana, o sea, cultura estadounidense concretamente, pero hizo un road movie, literalmente, él se fue a viajar por todo Estados Unidos durante más o menos un año, mientras estaba trabajando para Vértigo, y quería establecer esto, y se nota que supo captar la esencia multicultural de todos los personajes y lo traslada perfectamente dentro de los nuevos dioses. A mí nada más, lo que me llamó mucho la atención y que me agradó, lo que estábamos comentando de Lucia, así como que mira, la nueva cultura, los nuevos dioses, los dioses modernos, pero dentro de todo, cómo les explica a la audiencia en la serie, ¿no? De que, güey, ¿por qué pones los huevos de Pascua? Ah, pues cómo te explico que no es una cuestión judio-cristiana, es una tradición nativo-americana, güey, que era para celebrar la llegada de la primavera y la fertilidad y todo el rollo, y pues, como casi no pasa, los judio-cristianos se apropiaron las cosas, güey, así como la natividad, que es en la Saturnalia, exactamente, dices, güey, aquí está, te estoy explicando, aparte, ignorante de tu religión, te voy a explicar por qué. Pero los judio-cristianos, de cierta manera, en ese aspecto, digo, también está la otra, que dicen que los huevos de Pascua como tal, bueno, ahí es la historia inventada, ¿no? Que cuando, cuando, obviamente. Se le caían los huevos a Cristo. No, no, teóricamente es un conejo el único que está presente cuando resucita. Teóricamente, es una de las cosas. A mí no me engañas, se le caían los huevos a Cristo. Y ahí te va otra. El chiste de todo es que también en esa época existía el ayuno, tengo entendido. Entonces, no comían los huevos como tal. Entonces, lo que pasa es que guardaban todos esos huevos que colectaban, porque las gallinas, pues, no dejaban de poner. El gallo no le dejaba de poner. Entonces, efectivamente, terminando esa época de Veda, tenían demasiados huevos. Entonces, lo que hacían es regalarlos a todos los que nos veían en la ley. Toma un huevo, tómate huevo. Mi huevo, mi huevo. Toma mis huevos para todos. Mis huevos para todos. Carnalitos, los adoramos. ¿No? No, 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 no. No, 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 no.